Como estás en un canal de psicología, hoy vayamos a hablar de todas aquellas cuestiones, todos aquellos indicios, conductas, comportamientos, gestos, argumentos, estrategias compatibles con la psicopatía que hemos podido identificar analizando la conducta, el comportamiento hoy de Félix Bolaños con una estrategia de venir con un discurso prefabricado y funcionar más bien como un chatbot antes que como un ser humano. Bueno, clara señal de falta de humanidad, clara señal de falta de empatía, de falta de vergüenza que como bien sabes, ya si lo has visto en otros vídeos en mi canal, si me sigues de hace tiempo sabes, sabrás que yo esto siempre lo digo, que la falta de empatía y la falta de vergüenza, la falta de sentimiento de culpabilidad son los tres elementos más característicos que identifican a un psicópata. Quédate conmigo en este vídeo porque veremos todos los elementos compatibles con la psicopatía en la conducta y en los argumentos de Félix Bolaños del día de hoy. Y la verdad que todo esto te puede interesar porque aprendiendo de los políticos, viendo modelos en los políticos, en este caso en Bolaños, podrás ver cómo estos indicios posiblemente se pueden repetir en otras personas a tu alrededor con el fin de que te salte el shivato la señal de alarma cuando te encuentres ante personas que funcionan de esta manera y que reúnen más elementos compatibles con esta condición de la personalidad. Así que quédate conmigo porque estoy convencido que puedes extraer muchísima utilidad práctica para tu vida de este vídeo, además de información muy interesante. Venga, vamos con el vídeo. Bien, iniciemos este vídeo analizando los gestos no verbales. Ahora verás la sonrisa típica del psicópata cuando ha sido llamado a la atención y como efecto de su mecanismo de defensa para evitar la culpabilidad y evitarse responsable de los acontecimientos sonríe de forma cínica una sonrisa perversa que en el fondo esconde que está maquinando algo con el fin de darle la vuelta a tu discurso. Veamos esto, pero veamos sobre todo cuando sucede esta sonrisa en Félix Bolaños, que además tiene una característica muy particular. Félix Bolaños cuando miente, cuando dice algo que sabe que está mintiendo a sabienda y además aquello que dice está movido por el rencor tiende a levantar esta parte de la boca y enseñar el canino, el diente más afilado que tenemos. Es esta parte, la parte derecha de su boca que se sube enseñando, insinuando los dientes, los dientes del perro rabioso. Y eso significa que hay un sentimiento de rabia, de enfado detrás, de rencor perverso con el que quiere morder. Claramente no va a morder de forma directa, pero lo va a hacer sublimando ese sentimiento, es decir, canalizándolo a través de otro comportamiento que es la palabra, la palabra venenosa, la palabra cínica, la palabra arrogante, la palabra desde la soberbia. Vamos a ver esta sonrisa, pero sobre todo vamos a ver el momento en el que surge. Hablaba tellado y se acababa de conocer que el fiscal general del estado había sido imputado por revelación de secreto. Escucha. Ya sabemos por qué el señor Sánchez salía por piernas de la sesión de control, por qué tenía tanta prisa. El Tribunal Supremo acaba de imputar nada más y nada menos que al fiscal general del estado, a su fiscal general del estado. Señor Bolaños, las caras, las caras. Imputado por unanimidad por la sala segunda del Tribunal Supremo por un... Fíjate la sonrisa, esta sonrisa simétrica de arriba hacia abajo, enseñando una parte del diente. Además que es una noticia muy grave. Por primera vez, en la primera vez que un fiscal general del estado tiene un problema con la justicia. Se le imputa y además imputado por unanimidad por parte del Tribunal Supremo, todos los miembros del Tribunal Supremo. Fíjate por tanto, qué grave que esto debería hacer dimitir al fiscal general del estado, que claramente no lo hace porque aquí estamos en la misma maquinaria del régimen de Nicolás Maduro. Al igual que el régimen de Nicolás Maduro no va a reconocer la derrota electoral e inicia una obra, una maniobra de fabricación de una realidad paralela y acusa a través de la descalificación a dominem a su adversario, diciendo que son fascista, diciendo que son uno corrupto, diciendo cada barbaridad con el fin de desviar la atención de sí mismo. La misma estrategia utiliza de forma perversa el régimen de Pedro Sánchez. Bien, y fíjate esta cara, esta sonrisa es icónica en este sentido. Delito de revelación de secretos. Qué grave que quien tenía que perseguir los delitos acabe cometiéndolos para cumplir las órdenes del señor Uno. Qué grave. Nos lo explicó Sánchez. ¿Y la fiscalía de quién depende? Pues eso. Están ustedes metidos en un gran lío. En un gran lío. Pero ahora vayamos un poquito atrás porque era el turno de Marlaska. No vamos a ver la parte de Marlaska, vamos a ver la parte de Félix Bolaño. Entramos también en analizar no solo la parte no verbal, sino la parte de argumentos, ¿vale? Es decir, cómo construye un relato una persona con rasgos, o mejor dicho, cómo este comportamiento que estamos viendo en Félix Bolaño puede ser compatible con la psicopatía debido a cómo está siendo construido. Viene con una fabricación de realidad, es decir, con una respuesta prefabricada para eludir la pregunta que le hace. Es decir, que independientemente de lo que se le iba a preguntar, Félix Bolaño ya tenía un discurso que no iba a cambiar y no iba a adaptar. Señal, por tanto, de no mostrar esa empatía necesaria con su interlocutor con el fin de adaptar el discurso a lo que le vaya preguntando. Ir con un plan preconcebido, preconfeccionado y no cambiarlo, por tanto, no adaptarse a su interlocutor. Clara señal de falta de empatía y clara señal de fabricación, ¿no? De un relato del que no se quiere mover y no está dispuesto siquiera a adaptar según las circunstancias. Y ahora lo vemos. Miriam Guardiola, además vecina aquí de la región de Murcia, de Cieza, a unos casos kilómetros de donde yo vivo, formulaba esto. Preguntas dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera, la fórmula, la diputada doña Miriam Guardiola Salmerón, de Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Señor Bolaños, dicen que la cara es el espejo del alma. La suya era un poema y una confesión el otro día cuando le preguntaron por las maletas de Delsi Rodríguez y del informe de la UCO. Señor Bolaños, usted sabe perfectamente que es imposible. Fíjate, otra vez, esa sonrisa de sentirse superior a los acontecimientos, de saber que tiene un plan y que ahora lo va a ejecutar. Y era una sonrisa muy perversa. Es posible que el número uno no supiera lo que pasaba con el número dos, que era su mano derecha. Usted es cómplice del gobierno más corrupto de la historia de la democracia. ¿De verdad le compensa, señor Bolaños? Usted se ha convertido en el abogado defensor del número uno de la trama del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez. Yo le pediría dos cosas, señor Bolaño. Uno, deje de usar su ministerio para tapar la corrupción de su partido y dos, deje de usar su ministerio para atacar a los jueces. Le pregunto, señor Bolaños, ¿en qué principio se basa su ministerio? Ustedes ya se han vendido todos sus principios. Muchas gracias, señora Guardiola. Señor ministro, cuando quiera. Presidenta, muchas gracias. Señora Guardiola, permítame que le repita. Murtel, Única, Lezo, Kitchen, Palma Arena, Bárcenas, Fabra, Fitur, Auditorio, Tandem, Erial, Guarderías, Aquamed, Mercamadrid, Arroyo Molinos. Ya sabe que no me gusta leer, pero es que recordar esta colección de corrupciones del PP es bastante complicado. Ayer, el señor Zaplana, condenado a 10 años, les quedan a ustedes 38 juicios por corrupción que se van a celebrar en los próximos meses. Este es el historial del PP, estos son datos objetivos. Por tanto, en materia de corrupción, el Partido Socialista, tolerancia cero, y del Partido Popular, lecciones cero. Fíjate cómo aquí Félix Bolaños utiliza, viene con un folio prefabricado, no cambia ni una coma, esto es lo que ya se había planteado utilizar, fuera la que fuera la pregunta que le hicieran, y utiliza la técnica del tucuocue, también en inglés, llamada waterbautism, ¿no? Es decir, y tú también, ¿no? Es una técnica con la que normalmente el psicópata, el perverso narcisista, trata de eludir la crítica que se le hace o que le implica en primera persona, eludir para aludir, por tanto, aludiendo a todos los comportamientos que son deleznables o son criticables de la otra parte, ¿no? En este sentido, así actuó Bolaños en esta parte, con extrema calma, porque lo tenía preparado, pero vamos a seguir viendo. Señor Bolaños, ¿sabe la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros respetamos a los jueces y ustedes se querellan contra ellos. Pero sigamos con la justicia, señor Bolaños, dígame de cuántos artículos del Código Penal estamos hablando. Bolsas de 90.000 euros en la sede de Ferraz, maletas con lingotes de oro, paraísos fiscales, comisiones ilegales, comordidas a contratos públicos millonarios, bajos de billetes de 500 euros, rescates aerolíneas para financiar a sus negocios. Señorías, hasta le han pagado el piso a las amantes de los ministros. ¡Qué vergüenza, señor Bolaños! Ustedes venían a regenerar, decían, ustedes venían a degenerar la política. Señor Bolaños, 11 ministerios, dos comunidades autónomas del Partido Socialista, la tercera autoridad del Estado, alias Cariño, toda la cúpula del Partido Socialista y todo el entorno familiar de Pedro Sánchez, empezando por la mujer del presidente y terminando por el hermano. Todos los caminos de la corrupción llevan al mismo hombre, el señor Pedro Sánchez, y no puede estar un minuto más al frente de un gobierno acorralado por la corrupción. Señor Bolaños, dicen ustedes que quien la hace la paga. Bien, pues apúntese y usted aplíquese el cuento, porque la corrupción la tienen ustedes dentro de su partido y de su gobierno. Por cierto, señor Bolaños, creo que el fiscal general del Estado tiene un recado para usted. Gracias, señora Guardiola. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Igual recuerdan ustedes hace unos meses que les expliqué cuál era el ciclo del bulo, con noticias falsas como esta que afectaban a la mujer del presidente del gobierno y que resultó ser una hostelera de Cantabria. Bien, ustedes lo han vuelto a hacer y yo lo voy a volver a hacer. Miren, esta es una noticia de un digital, el mismo que la otra vez, casualidades de la vida, que habla para alimentar todo el ruido, todo el fango al que ustedes se dedican continuamente. Como verán ustedes, el ciclo del bulo tiene unos patrones que son comunes y que siempre son los mismos. ¿Sabe usted cuál es el beneficiario final del ciclo del bulo? El Partido Popular, la derecha y su estrategia de fango y de ruido. Gracias. Y con esto utiliza la proyección, proyecta todo aquello que hace su partido y que hace él, endorsándoselo a su adversario político. Veamos ahora cómo actúa con Pepa Millán. ¿Hasta dónde llega la corrupción del gobierno? Haga el favor de contestar. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, le voy a decir lo que nosotros hacemos cuando se produce un supuesto caso de corrupción. Actuar con total contundencia y con total transparencia. Cuando había las primeras informaciones que ni siquiera afectaban a quien fue ministro del gobierno de España, sino a un colaborador, nosotros le pedimos el acta. Le apartamos del partido. Hicimos una comisión de investigación en esta Cámara para hacer información transparente de todo lo que había sucedido. Incluso se hizo una auditoría en el Ministerio de Transportes. Y, desde luego, nosotros siempre colaboramos con la justicia. En mi segundo turno hablaremos de lo que hacen ustedes. Gracias. Es curioso lo que dice Félix Bolaño, ¿no? Que pidieron el acta, etcétera, cuando se supo la implicación de Ábalos con el tema de corrupción de Coldo. Pero lo mismo no están haciendo con el presidente del gobierno en el momento en el que se sabe que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, actuó con Ábalos como Ábalos actuó con Coldo. Es decir, estamos ante una organización presuntamente criminal organizada eventualmente en triángulo, en pirámide, ¿no? Donde a un nivel lo que hacía Ábalos tenía como ayuda a Coldo García y a la 20 minutos, la tal Jessica, y elevados a otro nivel, la misma función al nivel superior, la ejercía Pedro Sánchez teniendo como Coldo a Ábalos y como 20 minutos, como Jessica, a su propia mujer. Y Víctor de Aldama que mantenía, digamos, en paralelo relación con todos los estratos y niveles de esta trama presuntamente criminal, ¿no? Pero claro, esto Félix Bolaño no lo dice. Dicen que actúan con ejemplaridad, pues, que se aplique en el cuento, que sean coherentes consigo mismos, que pidan el acta al presidente del gobierno tal como hicieron con Ábalos. Pero Pepa Millán no fue tan sagaz en decirles esto. Quizá todavía no lo han visto así. Esto, esto es lo que le contesta. Gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Después de que el clan Moncloa se haya aprendido infinidad de versiones contradictorias, ya sabemos que Sánchez autorizó el encuentro con Delcy Rodríguez a pesar de que tenía prohibido pisar suelo europeo. Y fue gracias a Víctor de Aldama, que está en prisión por defraudar más de 180 millones de euros y que se reunió con alguien que ustedes conocen muy bien, que es la señora Begoña Gómez. En julio de 2020 se reunieron Sánchez, Calviño y Ábalos, esa persona con la que ahora ustedes dicen que no tienen nada que ver para estudiar el rescate de Aire Europa. Ese mismo día Begoña Gómez se reunió con el hijo del dueño de la aerolínea y ese mismo conocía que Coldo maniobraba para que Moncloa rescatara la compañía. Es decir, Hidalgo, Coldo y Begoña tienen en común una cosa, el Partido Socialista con su espiral de corrupción. Sabemos también que la señora Armengol le dio el teléfono de su consejera de Salud a Coldo y tras ello el Gobierno Balear adjudicó dos contratos por más de un millón de euros a su empresa. Y que el número 3 del Ministerio del Interior hizo lo mismo adjudicando a esta sociedad un contrato por más de 3 millones y medio de euros. Mientras todo esto ocurría, la red de la trama pagó casi 90.000 euros a un comandante de la Guardia Civil para recibir teléfonos protegidos y saber si el teléfono de Sánchez estaba pinchado. Tanto miedo hay a que se conozca el contenido del teléfono del presidente. Y además Aldama y su socio están siendo investigados por un... Fíjate que cara, aquí ya la sonrisa le desaparece porque ya no le vale el discurso preconfeccionado. Ha agotado, digamos, todos los tokens, ¿no? Todos los elementos que tenía preparados. Pepa Millán le está sacando de sus casillas, le está sacando del territorio controlado que tenía previamente fabricado. Y entonces empieza a apretar la mandíbula, mirada fija, una mirada por supuesto de conflicto, una mirada de... Fíjate, ¿no? Es desafiante, ¿no? Es casi de rencor, ¿no? Esta mirada que tenemos aquí con la mandíbula apretada tratando de contener su rabia porque ya no se ríe, ya no se ríe porque no está en territorio controlado. Un posible blanqueo a través de tres sociedades. Y fíjate que además se contiene pero se mueve, se... Está como... Que está haciendo un esfuerzo para contenerse. Creadas en un pueblo de Portugal, en Elbas. Casualidad, el pueblo donde el hermano de Sánchez investigado por corrupción se compró una casa. Y por si todo lo anterior fuera poco, un socio de Aldama afirma que se llevaron bolsas con 90.000 euros a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Ustedes han convertido el Estado en una extensión de esa sede donde cuecen su corrupción. Pero en España aún hay instituciones que funcionan a pesar de ustedes y por eso sus nombres y los de todos sus amiguitos figuran en los informes de la Guardia Civil y en los atestados judiciales. Estos son algunos de los hechos gravísimos. De manera que tenemos a los miembros de la mafia calabresa, que son ustedes, y tenemos la base de operaciones que es la sede de la calle Ferraz. Solo nos queda por saber una cosa, señor Bolaño, y por eso yo le hago esta pregunta. Ahora que están acorralados y que saben que van a caer porque es cuestión de tiempo, ¿ustedes van a seguir o van a dejar de extorsionar a la justicia y asumir la realidad o van a morir matando, hundiendo con ustedes a España y su Estado de Derecho? Esta es la estrategia del perverso narcisista de psicópata, la segunda que dice Pepa Millán, yo no me voy a morir, si yo me muero voy a arrastrar todo lo que puedo, porque quiere siempre diluir o eludir o evadir su responsabilidad. Y Pepa Millán dice que el PSOE está siendo acorralado, pero ahora técnicamente en el debate está acorralado Félix Bolaños, ha agotado sus argumentos. Pero lo de Félix Bolaños no acaba aquí. El colofón fue cuando Félix Bolaños se le pide que haga una comparecencia para explicar qué ha pasado con el fiscal general del Estado. Y fíjate lo que dice. La fiscalía que sale a contar la verdad para desmentir una información inexacta y para que los ciudadanos sepan quién estaba intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar ingresar en prisión, porque ya había reconocido que había cometido dos delitos fiscales. Es decir, estas son las circunstancias objetivas, fácticas de lo que está ocurriendo. Y por tanto, insisto, el gobierno respalda. Fácticas no, son fabricadas, porque la realidad es que el fiscal, para tratar de desmentir un bulo que tampoco era bulo, claro, reveló datos personales de un particular. Y eso es peligrosísimo, que el fiscal general del Estado, para mostrar servilismo a un partido político, un servilismo ideológico, sea capaz incluso de perjudicar a un particular. Es que es peligrosísimo. Es el Estado que persigue al particular, es un uso retorcido y perverso de las instituciones estatales. Y el ministro de Justicia lo justifica. Es decir, cómo decir que... Fíjate, ¿no? El caso de Pepe Lomas, ¿no? Este hombre de 80 años que defendió su casa disparando a la persona que había violado su domicilio, ¿no? Y lo mató. Pepe Lomas va a la cárcel. Ha ido a la cárcel por, en fin, tratar de defender su casa. Si el fiscal general del Estado estuviera actuando en pro de defender, ¿no? Algo que tendría que ser justo, entonces, ¿por qué el ministro le ampara y por qué el ministro no ampara a Pepe Lomas, no? ¿Por qué, no? ¿Por qué se justifica que una persona puede delinquir o puede cometer un acto en pro de preservar un supuesto derecho y que en un caso esto aplica cuando tiene que ver con gente afín al partido y en otro caso no aplica porque es un perfecto desconocido? Y esta es la demostración de que Félix Bolaños está creando, y aquí vamos a otra técnica, una realidad fabricada. Está delirando, ¿no? Ese es el famoso delirio del psicópata. Es decir, esa persona que inicia a meter una serie de variables, inicia a crearse una serie de justificaciones retorcidas, que retuercen la realidad, la perverten, la distorsionan con el fin de justificar lo injustificable, ¿eh? Escucha. Al fiscal general en esta actuación y en su labor al frente de la fiscalía persiguiendo el delito, como hizo en este caso. Un procedimiento judicial, como es el caso, en este caso se está sustanciando ante el Tribunal Supremo, dado que el fiscal general es una persona forada, lo que desde el gobierno no decimos es máximo respeto a esa investigación judicial que se está produciendo. Y también al fiscal que todo lo que ha hecho ha sido contar la verdad y desmentir un bulo. Fíjate, ¿no? Otra vez repitiendo, ¿no? Esa realidad pervertida, por tanto, ese delirio. Pero el colofón de todo, de toda actitud psicopática, es el descarte, el descarte que realiza con respecto a un periodista que es Vito Quiles, insultándolo con una descalificación a domine y diciendo que no es periodista. Cuando, sin embargo, es periodista, está acreditado. Si no, no estaría allí. Fíjate lo que dice. ¿Cree que un fiscal general y imputado puede seguir en el carro? Ustedes que siempre han apelado a dignificar las instituciones. Solo respondo a periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tiro un bulo. ¿Cree que un fiscal general y imputado puede seguir en el carro? Ustedes que siempre han apelado a dignificar las instituciones. Solo respondo a periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pues muchas gracias y buenos días. Bien. Desde que Sánchez tomó las instituciones hemos visto cómo el Partido Socialista ha convertido al Estado y a esas instituciones en una extensión de esa sede de Ferraz de la que estamos conociendo estos días, que es el lugar donde se fraguaban todos sus asuntos de corrupción. Y como consecuencia lo que tenemos es al primer fiscal general del Estado imputado por revelación de secreto, por filtrar datos de un ciudadano anónimo, solo y exclusivamente por motivaciones políticas. Porque hoy es esta persona de la que yo le voy a dar el nombre para no contribuir a esa campaña política. Pero desde luego nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y os puede ocurrir a cualquiera de ustedes. Tenemos a un gobierno que se dedica a utilizar los datos de los ciudadanos para filtrarlos y ejercer campañas de persecución política o para extorsionar. Y nosotros creemos que los españoles merecen y necesitan unas instituciones neutrales que beben por la salvaguarda de todos y cada uno de sus derechos y libertades fundamentales. El fiscal general del Estado sigue sin dimitir pese a estar imputado y tenemos a un gobierno que está convirtiendo a España en una nación de cuarta división gobernada por saqueadores, extorsionadores y gente que utiliza las instituciones de todos los españoles para llevar a cabo persecuciones políticas. No tenemos ningún tipo de duda de que este gobierno tiene los días contados y terminará cayendo porque es cuestión de tiempo. Fíjate, Vito Quiles le pregunta si cree que un fiscal general del Estado siendo imputado por primera vez tiene que seguir en el cargo y no le contesta. Es más, le descalifica al periodista insultándole y mostrando nuevamente esa arrogancia, esa soberbia que le caracteriza a través de una conduta de descarte. Espero que a través de todo este análisis hayas aprendido algo más sobre cómo ejecuta una persona una serie de comportamientos y cómo esos comportamientos pueden ser compatibles con la psicopatía cuando sobre todo se dan de manera tan frecuente y tan repetida y son varias las estrategias que se repiten. Claramente, una persona, no podemos hacer un diagnóstico de Félix Bolaño diciendo que es un psicópata, no podemos, a distancia, ¿no? Pero sí es cierto que muestra una serie de comportamientos compatibles y que además, siendo tan frecuentes, tan repetidos y con estrategias multifactoriales o con multitácticas o multiestrategias, muestra realmente dominar muchísimo lo que son los recursos típicos de un psicópata. Claramente, en la medida en la que una persona muestra esos comportamientos con mayor frecuencia y muestra más comportamientos, es decir, una variedad de comportamientos alternados en tan breve tiempo, ¿no? En tan breve lapso temporal, desde luego esto incrementa las probabilidades de que podríamos encontrarnos ante un perverso psicópata, ¿no? En fin, pero me gustaría saber qué opinas tú al respecto. ¿Crees que este tipo de personas pueden ejercer o deberían ejercer funciones públicas? Y segundo, si tal como él descalifica y censura a Bitoquiles, ¿quién debería entonces censurar ese tipo de conductas en los políticos? ¿No tienen cortapisas? ¿No hay mecanismos para que una vez que un psicópata se haga con el poder, con las instituciones del Estado, con un gobierno o una banda de psicópatas y de criminales? Entonces, ¿no lo abandonen? ¿No hay mecanismos? España no tiene recursos para hacer frente a este tipo de riesgos peligrosos, pero por eso seguiremos señalando todo tipo de comportamiento compatible con la psicopatía y con la criminalidad con el fin de que tomemos conciencias, con el fin de que tomemos conciencia y sepamos dónde depositar nuestro voto en las próximas elecciones, si bien no vayan a pervertir incluso el sistema electoral, tal como lo ha hecho Nicolás Maduro. En fin, espero que todavía quede tiempo para eso, pero encaminados vamos, así que ten los ojos abiertos. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.